hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones casi siempre con java java se java ee spring framework jpa hibernate también de android y hoy vengo a presentaros qué es eso de json webtoken o jwt json webtoken es un estándar que está dentro del documento rfc 7519 en el cual se define un mecanismo para poder program propagar entre dos partes y de forma segura la identidad de un determinado usuario además con una serie de claims o privilegios todo ello codificado en objetos de tipo jason que se incrustan dentro de de el payload del cuerpo podríamos decir de un mensaje que va firmado digitalmente en la práctica se trata de una cadena de texto que tiene tres partes codificadas en base 64 cada una de ellas separada por un punto en pantalla podéis ver lo que sería un ejemplo de de un token de este tipo si utilizáramos un debugger online podríamos comprobar qué al copiar este token tendríamos la posibilidad de de visualizar su contenido dentro de por ejemplo este debugger podríamos ver este token que hemos generado con una web que bueno nos permite generar token de este tipo con algunos datos dumi pues podemos ver como sin saber ni siquiera la clave con la cual la hemos generado es verdad que no podemos validarlo pero sí que podemos ver tanto el encabezado como su contenido y todos los datos que lleva asociado como el email los distintos roles y algunos datos no como quien ha producido el token la fecha de generación del token la fecha de expiración de del mismo no etcétera etcétera podemos comprobar todo lo que todo lo que este token tiene decíamos que tenía tres partes un header un encabezado donde se indica al menos el algoritmo y el tipo de token en el caso del ejemplo un el algoritmo hs 256 un token jwt el payload donde vienen los datos de usuario y privilegios así como toda la información que queramos añadir todos los datos que estimemos convenientes y una firma al final que nos permite verificar si el token es válido y aquí es donde radica el kit de la cuestión porque si estamos tratando de hacer una comunicación segura entre partes y hemos visto que podemos cualquier token y con una herramienta sencilla online ver su contenido donde reside entonces la potencia de todo esto bueno pues la firma se construye de tal forma que vamos a poder verificar que el remitente es quien dice ser y que el mensaje no se ha modificado nada por el camino vale se construye como el h mac sa 256 h max son las siglas de código de autenticación de mensaje y en este caso además cifrado con el algoritmo sa de 256 bits como ese como bueno en la aplicación de esa función a la codificación del envase 64 del encabezado del payload y de un secreto establecido por la aplicación de manera que si alguien modifica el token por el camino por ejemplo aquí tenemos en pantalla el token original si alguien cambiara bueno pues poder para poder inyectar alguna credencial o algún dato malicioso podríamos verificar que la comprobación de la firma entonces no es correcta tal y como nos ha pasado cuando estábamos viéndolo en el debugger no podemos confiar en el token recibido y deberíamos de negar la solicitud de recurso que nos haya realizado si es para obtener datos para modificar datos para cualquier cosa deberíamos entonces si si lo que estamos requiriendo es que el usuario esté autenticado deberíamos de negar esa petición siempre 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 que trabajemos con jwt deberíamos verificar la firma con la firma vale ver si el token es válido con esa firma o no lo es con todo alguien podría decir que además de que el algoritmo nos permita verificar si la firma y por tanto confiar o no que el tanto el encabezado como el cuerpo si llevan muchos datos van en abierto base 64 no es un cifrado es simplemente una codificación que es muy fácilmente descodificable bueno que esos datos van en abierto bueno jwt nos invita siempre a que la comunicación entre partes se realice con https para encriptar el tráfico de forma que bueno si alguien lo interceptara el propio tráfico a través de esos sockets ssl sobre http perdón de http sobre esos sockets bueno pues ya cifrar a toda la comunicación del toque ni todo lo demás y de esa manera añadir esa posibilidad de seguridad de hecho siempre que podamos que debería ser siempre pues deberíamos utilizar http y un servicio y un servidor con certificado para hacer el despliegue de nuestras aplicaciones no solamente con este con este tipo de toque en jwt por terminar también presentaros el ciclo de vida de un toque en jwt si lo queremos utilizar en el marco de un proceso de autenticación jwt como hemos visto no es un estándar de autenticación sino que simplemente es un estándar que nos permite hacer una comunicación entre dos partes de identidad de usuario con este proceso además podríamos implementar la autenticación de usuario de una manera que fuera relativamente segura comenzaríamos desde el cliente haciendo una petición post para enviar el usuario y contraseña y realizar el proceso de login podríamos comprobar que ese usuario y contraseña son correctos y de serlo generar el toque en jwt para devolverlo al usuario a partir de ahí el usuario con ese toque más que el usuario la aplicación cliente con ese toque haría peticiones solicitando recursos siempre con ese toque en jwt dentro de un encabezado que sería autorización con el prefijo bidder sería un toque de tipo bidder y a continuación todo el contenido del toque en el servidor comprobaríamos el toque mediante la firma verificamos que la el token es seguro por tanto podemos confiar en el usuario dentro del cuerpo del toque además tenemos los datos de quién es el usuario que ha realizado esa petición porque podremos contener en el pelo a todos los datos de usuario que que queramos verificamos que el token es correcto sabemos quién es el que ha hecho la petición podemos aplicar entonces el mecanismo de control de acceso saber a que si puede acceder o no y bueno pues si aplicará responder con el recurso protegido de manera que lo podría recibir de una forma totalmente correcta y de esta forma podríamos implementar el mecanismo el proceso de autenticación y hacerlo además con estos json web tokens hasta aquí este vídeo sobre la seguridad de tu api res con spring boot espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars